es med es una de las técnicas de lean manufacturing que han ayudado mucho a las empresas en reducir los tiempos que tardan en hacer los cambios de formato el mayor caso de éxito a nivel mundial es la fórmula 1 que a lo largo de 70 años han especializado tanto los bits con modificaciones específicas pero súper importante que han reducido muchísimo el tiempo que hacen en cambio de llantas en los años 50 hay un vídeo donde tardan 67 segundos sin cambiar dos llantas para poder hacerlo y actualmente hay un récord que es de menos de dos segundos en poder cambiar las cuatro y antes obviamente con esto lo lograron a partir de ciertas claves de ciertos procesos que ellos siguieron para poder obtener estos resultados súper importantes y este caso de éxito súper importante en la técnica es meta en la actualidad que vivimos es me debe tomar una importancia súper importante ya que debido a los cambios tendencia global tan rápidos las líneas de producción deben estar constantemente en cambio de formato para poder entregar esos diferentes tipos de productos que un consumidor está pidiendo más exigente no es lo mismo lo que te pide un consumidor o que te pidió un consumidor hace un año lo que está pidiendo actualmente debes de estar innovando y parte de esa innovación va consigo los cambios de formato el término smed se basa bajo el concepto de que los tiempos de cambio deben llevarse en menos de 10 minutos aplicándose técnica nos va a poder ayudar a incrementar la capacidad de producción porque debido a todo el tiempo que tú vas a reducir en el cambio de formato ese tiempo lo vas a disponer para poder fabricar más sonidades de producción otra de los beneficios es vas a poder hacer más variedad de productos esa es una de las flexibilidades del smed al reducir los tiempos vas a poder tú reducir el impedimento de poder hacer diferentes tipos de productos en una misma línea y el último beneficio de los más importantes y yo a veces no no visualizamos para cuantificar nuestros beneficios obtenidos es que podamos a poder reducir el inventario porque por el poco tiempo de cambio que vamos a tener entre presentaciones se podrá planear lotes más pequeños y anteriormente por el tiempo tan grande que tardaban en hacer el cambio de formato planeación únicamente hacía por ejemplo el año dos cambios de formato y consideraba los cambios de formato en un mes ahorita con aplicar la metodología smed inclusive ellos van a poder hacer tres ocho diez cambios de formato o considerar dentro de su planeación entonces la cantidad de inventarios sobre un cierto código pues va a ser menor así que traigo estas siete claves en la implementación de un esmer éxitos estas siete claves realmente van a ayudar bastante a poder llevar a tu esmer de una forma exitosa dentro de tu empresa donde vas a estar aplicando el esmer y si nunca has hecho un esmer te invito a que veas estos puntos y de acabando de este vídeo vayas y pienses en donde puedes aplicar un esmer en la clave número uno es debes de ser observador debes de entender cada ajuste que hace cada persona involucrada en el cambio de formato debes también enlistar todas las herramientas que necesitan es decir qué herramientas qué tipo de llaves que tal qué tipo de tornillos qué tipo de desarmadores ellos necesitan y ubica físicamente de donde las obtienen este punto es fundamental ya que si aprendes qué hace cada persona puedes entender qué punto es el que más se lleva el tiempo en realizarlo qué persona es la que lleva más tiempo en realizarlo y entonces poder ver que ese también esa actividad o esa serie de actividades son las que se dedican más tiempo y son las que están retrasando ese tiempo de cambio sale el segundo punto es entiende si cada grupo de trabajo lo hace de la misma forma esto es muy importante también porque siempre siente los grupos de trabajo lo hacen de una forma diferente los tiempos de cambio serán diferentes esto puede provocar que por ejemplo tú nada más observes un solo grupo de trabajo como hace el cambio y sobre ese aplique son es me aplique ciertos beneficios ciertos cambios a la línea y entonces están haciendo tu mejora sobre la peor forma y posiblemente a reduzcas tiempo pero no va a ser el tiempo máximo no va a ser el tiempo potencial que te va a poner obtener por eso es importante que observes todos los grupos de trabajo en la forma en cómo lo hacen y de ahí obtengas la mejor forma tomas la mejor forma y estandarizas con las demás grupos para que así de entrada tú ya tienes una ganancia rápida donde por medio de únicamente estandarizando la forma en cómo lo hacen vas a poder tú encontrar una ganancia una reducción del tiempo considerable en muy poco tiempo únicamente estandarizando la clave número 13 es mantén orden y limpieza en el área este debe ser un pilar fundamental las cinco eses debes de tenerlas tú dentro de esa área de trabajo es decir esa área donde tú vas a simplemente un ESMED pues debe cumplir con ciertos requisitos de las cinco eses que es el orden y limpieza porque porque si no lo tienes va a haber muchas cosas innecesarias en el área y harán que retrasen el campo no es lo mismo que tenga las cosas necesarias y reduzcas tú el tiempo de búsqueda a que tengas cosas innecesarias y tengas que estar buscando por ejemplo en una caja de herramientas donde hay más de 100 herramientas cuando tú únicamente requieres 13 herramientas para hacer el ajuste sale que hay de alguna forma va aumentando el tiempo de cambio sal el punto número cuatro es reducen la cantidad de ajustes uno de los éxitos de la fórmula 1 fue el diseño de los rines es más que el diseño es el rediseño de los rines de las llantas si te fijas las llantas de la fórmula 1 sólo tienen un virlo para poder desmontar y montar la llanta nuestros coches normalmente tienen cuatro o cinco virlos para poder desmontar la llanta es decir cuatro o cinco tuercas que tenemos que retirar para poder sacar la llanta del eje entonces es muy importante se modifica las piezas de las máquinas de tal forma que tú puedas hacer la menor cantidad de ajustes posible esto es muy importante en los años 70 en la fórmula 1 tenía exclusiva que ocupar un tipo martillo para estarle pegando la llanta y pueda pudiera salir porque la gente estaba como tipo presión entonces eso también tardaba muchísimo tiempo para hacerlo entonces actualmente en las tiendas de la fórmula 1 sólo tienen un solo virlo que al momento de que llega meten en el atornillador y sacan el virlo sacan la llanta meten la llanta y dan un solo apretón por cada llanta y el tiempo realmente reduce muchísimo sale la clave número 5 el punto número 5 modifica los equipos y herramientas necesarias para tener la reducción en la preparación y puesta en marcha del equipo otro punto muy importante de la fórmula 1 es los gatos hidráulicos los gatos hidráulicos que ocupan la fórmula 1 es un sistema muy sencillo que únicamente por medio de una placa entra a la parte inferior del coche y con una sola palanca en un solo movimiento levanta el chasis del coche esto realmente reduce muchísimo el tiempo no sé cuántas personas de ustedes le ha tocado cambiar la llanta pero cuánto tiempo nos tardamos en poder levantar la carrocería del coche con nuestro parte tradicional porque tenemos que estar subiendo y bajando constantemente la palanca hasta que obtenemos una altura considerablemente para poder desatornillar los hilos y sacar la llanta y te fijas al momento de modificar las herramientas que tienes puedes reducir muchísimo también el tiempo piensa en este ejemplo de la fórmula 1 en cómo son sus gatos hidráulicos para levantar los coches y que sean más rápidas y esa actividad la clave número 6 es crear una gestión visual crean marcas visuales introduce parámetros al proceso si por ejemplo vas a cambiar un material pues estandariza y establece qué parámetros se requieren para ese material o para ese tipo de formato y crea una receta para el siguiente cambio de formato temperaturas presión inclusive una gestión visual con marcas visuales de donde tienen que el ajuste ayudarán bastante como referencia al operador a la persona que va a hacer el ajuste para que más fácil pueda colocar esa esa pieza o esa esa pieza dentro del sistema de la máquina sale y la clave número 7 es piensa en todas las actividades que se pueden hacer mientras el equipo está operando piensa una esta es lo fundamental de smet en todos lados hablan de actividades internas y actividades externas aquí me refiero es que actividades se pueden hacer mientras el equipo está operando 5 actividades externas yo puedo estar haciendo mientras el equipo está operando pero me puedo preparar para que en un momento en el que para ello tenga listas mis actividades o listas mis herramientas listas mis insumos para poder intervenir y hacia el cambio de formato mucho más rápido piensa en la fórmula 1 en la fórmula 1 hay personas que tienen preparadas las llantas a una cierta presión y ya están pre atornilladas pre ajustadas para el momento de que llega el automóvil pueden desmontar la llanta y en ese momento montan la llanta sal tienen por ejemplo los taladros neumáticos o no sé cómo se llaman y ya están preparados para el momento en que llega el trato mundial entonces piensa en todas las actividades que se pueden hacer mientras el equipo está operando aquí va de la mano con tener herramientas cerca y evitar tiempo de traslado decir que herramientas igual puedo tener cerca que se requiere y son indispensables para hacer el ajuste antes de que el equipo para por ejemplo en industrias que tienen que ver con con empaques puedes también puedes aprovechar el tiempo y acercar las los materiales de parque del siguiente siguiente formato del siguiente producto sale pues bueno hasta aquí llegamos al final del vídeo estas son las siete actividades claves que te van a poder ayudar muchísimo a la implementación de un esmero importante que va a ser un cambio significativo en tu empresa si consideras estas siete actividades que son bien importantes para el desarrollo implementación y éxito de un esmero exitoso espero les haya gustado mucho el vídeo antes de que cierre el vídeo les pido que por favor suscribanse al canal y con suscripción nos ayuda a que estemos siguiendo subiendo más vídeos educativos y más vídeos de valor que les aporta muchísimo dentro de su camino de leir mano fácil de mejora continua a entender mejor esas técnicas que a veces en el libro son un poquito más resumidas las explicaciones sale pues chicos nos vemos en la que sigue suscríbanse nos vemos suscríbete